¿Qué pasa cracks? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy tenemos... Este es un video especial porque estoy grabando con mis sobrinas, la Nadia, la Michu. Voy a dejar su Instagram por aquí, en algún lugar, para que la sigan, porque si no me dijeron que no grababan. Es como un pago. Hola, giraja. Bueno, contigo. Este, aparte de mi sobrina, obviamente va a estar mi buen amigo Rafita. Saluda, Rafa. Este video, como creo que dice el título, aún no sé bien cómo poner el nombre del título, trata de que ellas dos van a ir diciéndonos rasgos de algún personaje de dibujo animado o anime, no sé qué eligieron. Cartoon Network. De Cartoon Network, le dijeron. Este, entonces nosotros tenemos que ir dibujando, por ejemplo. Si nos dicen, tiene los ojos grandes, entonces nosotros empezamos a dibujar ojos grandes. Entonces la idea es que adivinemos qué personaje es. Bueno, vale, entonces vamos a empezar. Ellas nos van a decir un nombre de algún personaje. No, va a decir, perdón, va a decir... Va a hacer pistas. Bueno, este personaje es de Cartoon y en forma de Porto. ¿De qué? De Porto. ¿De Porto? De Porto. Ok, tiene forma de Porto. ¿Qué es eso? No sé. Porto es... Forma de guisante. De guisante, exacto. Ay, qué sé. Cuando digo Porto me sale el restaurante. Bueno, da igual. No, Porto es... ¿Cómo se dice? Un grano, un grano. Lentejas, por ejemplo. Vale. Es rosado. ¿Qué digo? ¿Algo redondo? ¿O algo más como un habichuelo? Una habichuela. Vale, pues una habichuela. Ok. Es rosado. Es rosado. No sé por qué ya creo saber quién es. Es rosado, vale. Esta es la... Pará, esta es la forma de habichuela. ¿Es del cuerpo completo o de su cabeza? Solo de su cuerpo completo. Cuerpo completo. ¿Ah, qué? Ese es el cuerpo... Ah, va, se vea su cara, espérate. No, espérate, espérate. No, espérate, espérate. Pero es como unión. Ok. ¿La habichuela es del cuerpo completo o de su cara solamente? Cuerpo. El cuerpo. Ok, la cara no está incluida en la habichuela. No, ok. No, no está. No, no, sí. No. Bueno, sí, sí. ¿Sí está? Solo su cara. Tiene su cuerpo. Este es el cuerpo. Solo la del cuerpo. Este es el cuerpo, ok. No den muchas pistas tampoco. Ese es el cuerpo, punto. Ok, vale. Los ojos. ¿Cómo tienen los ojos? No sé, los brazos. Tiene los ojos grandes. ¿Pero la cara cómo no tiene? ¿Es que suena su cuerpo? Imagínatelo. La cara es un círculo. Tiene ojos grandes, tiene ojos grandes, dice. Y son dos. Y son dos. Pero a ver, ¿tiene una cara redonda o plana? ¿O qué? Tienes que hacer la cara dentro del cuerpo. Ok, vale. Dentro del cuerpo, entendido. Espérate, espérate. Paciencia, paciencia, que soy un poco lente. Vale. Vale, vale, vale. Tiene ojos grandes, dices, ¿no? Bien. Ok, a ver, ¿tiene pelo? No. No tiene pelo. ¿Es calvo o tiene gorro o algo? Tiene tres pelos. ¿Tiene tres pelos? En los cachetes. En los cachetes. En los cachetes. Vale. Por ahí supongo que es un gato. Yo de ahí... Cachetes, ah, aquí, ¿no? Los cachetes. Un gato o algo así. Es como un cachete. Tiene una nariz triangular casi al tamaño de los ojos. ¡Guerro! ¿Escuchaste? Sí. Una nariz triangular del tamaño casi de los ojos. Ay, Dios, ¿pero qué es esto, tío? Esto seguro que es de cartoon. Un poco más ancha que larga. Es un poco más ancha que larga, ok. No ven tantas pitas, no ven tantas pitas. Bueno, no. Más ancha que larga, ancha que larga. Bueno. Vale, vale, vale. A ver, los ojos, son de un color en específico solo o... Solo tienen un punto negro. Solo un punto negro. Bien, bien. Vale, vale. Ajá, los brazos o cómo son. O las piernas, cualquier cosa. Tienen dos brazos finos. Dos brazos finos. ¿Y tres dedos? Ok. Vale. ¿Y largos o largos los brazos o cortos? Cortitos. Ah, son cortos, vale. No sé quién es, pero... Yo lo estoy haciendo bien, creo. O sea, yo lo estoy haciendo al pie de la letra. Como salga mal, lo escucha bien. Vale, vale, vale. Tiene ojeras. ¿Tiene ojeras? Pequeñas. Vale. Ok, tiene ojeras. Y finos. Pequeñitos. Ok, no den tantas pitas. Simplemente tiene ojeras y está bien. Es una persona arruinada, en plan... Sí, está cansado. ¿Qué le ha pasado? Está cansado y va a tener... Pequeñas las ojeras. No importa. Tiene una pequeña manchita en la espalda. ¿Una manchita en la espalda? Ah, pero no se le ve la espalda. ¿Cómo vas a poner la manchana? Nadia. Para mí ya creo que es, sé quién es. Yo ya creo saber quién es. Yo ya creo saber quién es. Yo ya creo saber quién es. El costadito, las palas en el costadito. Ok, la mancha se le ve de un costadito. ¿De qué color es la mancha? Negra. Es negro, una manchita negra. Ok. Yo ya creo saber quién es. Yo no tengo ni idea. Estoy súper perdido y necesito ayuda... ...y psicológica. ¿Tiene pies o una rueda? ¿Tiene pies, no? Y tiene pies parecidas a las patitas. La de las patas, Nadia. Pero es cachetón. Es cachetón. Uy, es cachetón. Vale, ¿eso es todo? ¿No tiene boca? Sí, tiene una sonrisa amarilla. Oh, rayos. Consulto, sus piernas y sus brazos son del mismo color. Sí. Sonrisa amarilla. Vale. ¿Sus dientes inocidos? No. No. ¿A que tiene dientes y todo? Bueno, pues el mismo va a ser sin dientes. No, son dos cientos. Ok. Ay, creo que ya sé quién es. Yo también, yo también quiero saber. Pero pará, vamos a terminar. ¿La nariz es negra por casualidad? La nariz es marrón. Es marrón. Es marrón. Marrón con negro. Ya sé quién es, ya sé quién es. Yo también quiero saber quién es. Yo también quiero saber quién es. De hecho, lo voy a hacer como creo que él es. En la boca tiene un diente con un círculo, ¿no? No sé si es el nombre. ¿Qué vas a tener? Oh, claro. Sí. ¿Es asustadizo por casualidad? Sí. Ah, sí. Tiene unas orejas. Su nombre lo dice todo. Sí, exacto. Para mí es coraje. Ah, claro. La traducción. Aquí se llama Agallas el perro cobarde. Exacto. Aquí es coraje el perro cobarde. Te lo enseño, ¿vale? Pero solo quiero decir que al principio estaba muy confuso y no entendía nada. Vale. Dale. Vamos a ver. Bueno, es un coraje el perro cobarde kawaii. Bueno, te voy a mostrar mi obra. Quiero, quiero, quiero. Pero claro. Mira. Vale. Juro que no estabas haciendo trampa. Juro que no estabas haciendo trampa. Yo tampoco, yo tampoco. Yo estaba sabiendo el nombre. No hice ninguna imagen. Vale. Sí. Están las orejas. Me he fijado. Ah, y orejas. Tenía orejas en uno de gira. Sí, pero él hizo las orejas. Él hizo las orejas. Yo no le hice orejas. Pobrecito, coraje el perro cobarde. Este, let's go con el segundo pitch. Es cabezón. Es cabezón. Tiene la cabeza de Chinchán. Tiene la cabeza de Chinchán. ¿Es Chinchán? No, Chinchán no puede ser, si dijo... Tiene la cabeza. Claro, tiene la cabeza de Chinchán. ¿Cómo la verdad? Es que, a ver, Chinchán era... Pero no tan así, ¿no? ¿A poco tan de forma? Oh. Ya no. Vale. Tiene dos orejas como de gato. Dos orejas como de gato. ¿Cómo son las orejas de gato, tío? Tegulares. Imágenes de gato. No, no vale, no vale. Imagínatelo. ¿Todo qué es lo que ha hecho con un gato? Ay, nunca vi un gato en su vida. ¿Nunca vi un gato, Rafa? Sí, ¿sabes un gato en su vida? Que sí, obviamente, no me acuerdo. O sea, no, no lo tengo muy amenazos con un gato. Ah, ya soy mozoso. Este tipo de pareja. Pero sus orejas en la parte de arriba son redonditas. Ya sé quién es. Así que... Yo también quiero saber, no sé por qué. Vale. Vale, a ver. No sé el nombre. ¿Tiene ese color azul? ¿Es de color azul? Sí, puede ser. Vale. Ah, sabía. Vale, ¿cómo son sus brazos? Son como de humano. ¿Tiene brazos de humano? Un poco. Son... Me parece que este está muy fácil, Dios mío. Yo dije, son rectangulares, curvos, al final. Tiene como... Vale. Ah, pero ¿sabes quién es? Ah, bueno, yo creo que es Gumball. Es Gumball, ¿eh? Es Gumball. ¿Es Gumball? Sí. Aquí es Gumball. Gumball. Vale, lo voy a compartir, Rafa, para que lo veas. Compártelo, señor. Ahí está. ¿Te puedes hacer gordo al pobre? ¡Bueno! Vale, Rafa, muéstramelo todo, papu. Igual te quedó bueno, ¿eh? Es que no sé cómo hacer los bases de hecho eso, ¿sabes? Su cabeza es como un cuadrado, pero con las esquinas más curvas. ¿Qué parte de las puntas curvas no te quedó clara para verlo? Bueno. No me digas. Recuerden, no me tienen que... Es que eres liderante. Ah. Pinitón. Le hago pinitón. Le hago ninjago. ¿Vale? ¿Es de Lego? No. Ah, ok, vale, vale, vale. Venga, va. Ojos. Ajá, ¿cómo son los ojos? Sus ojos son redondos, prácticamente. ¿Me escuchaste, Rafa? ¿Grandes? ¿Pequeños, separados, muy juntos? Un poco separados, no mucho. Pero grandes. ¿Y pequeños? Ah, grandes. Un poco, pero no mucho. Y un poco, pero no mucho. ¿Y las grandes o pequeñas? Eso parece un furby. Las pupilas son grandes. Es como un círculo negro por dentro con un círculo blanco. Un círculo negro por dentro con un círculo blanco. Eso es satanás. Bien, bien. Ok, vale. ¿Y nariz? ¿Tiene nariz? Su nariz son dos puntitos negros, nada más. Ok. ¿Qué mal rollo me está dando este dibujo? No, 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 no. Vale, y la boca es grande, espina, es... Como que es una niña con un dientito para arriba. No sé quién es. Pues como me está quedando, no creo que sepa quién. Literal. Este, ¿tiene pelo? Sí. Su pelo es desordenado. Ok, pelo desordenado. No digas más. ¿Tiene mucho o poco? En medio. Mi Dios, este pelo. ¿Tiene cejas? Sí, grandes, gruesas. Pero no son unidas. ¿De qué color son las cejas? Negras. Ok. ¿Y el de qué color es? ¿Es verde? Es verde. Es verde, sí. Aún siendo verde no sé de quién es. Las cejas son negras. A mí lo único que se me ocurre es decir que es Frankenstein, no se me ocurre a nadie más. A mí se me ocurría primero Baby Yoda, pero nada que ver. Nada, 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 nada. Un monstruo. Igual sí que es un monstruo. Vale, ok. ¿El cuerpo? ¿Cómo es el cuerpo? El cuerpo es... A ver, ¿tiene los pies grandes? ¿Cómo es el cuerpo? El resto del cuerpo. Ok, tiene los brazos un poco largos, con manos grandes. Tiene cinco dedos. Un brazo un poco largo. El cuerpo como dice. ¿Tiene cuello? ¿Tiene cuello? No, es muy pequeño. ¿El cuerpo cómo es? ¿El cuerpo cómo es? Dice. Bueno, es como un poco más redondito abajo, arriba más finito. Es redondo arriba y finito abajo. No, arriba y... Escucha, ¿lleva ropa? Sí. ¿Pero qué? ¿Una franela, una tola? Es un entero. Un traje. Un traje, ok. ¿Un traje? Un traje morado. ¿Por qué es ese rec? El color verde es un verde por el cielo. ¿De su traje o de su cara? De su cara. Ok. No entiendo nada. Sí, no, lloro mucho. Ok. Es un traje. Vale, espera, espera. ¿Es un traje? No, un traje de bodas. Bueno. Aviso. Morado. No es traje de bodas. Traje de bodas morado. No puedes corregirlo. Pero... Ay, Dios. No entiendo nada. ¿Y por qué no me dejas el final de eso? Me cago en todo. Podemos dar pistas de cómo es la persona. No. ¿Tiene pies? Vale. ¿Pies? Sí, pies. ¿Qué? ¿Hablo? ¿Hablo? ¿Tiene los pies? A ver, sus pies son... Bueno, de las piernas son piezas más finitas, un poco más gruesas. Y sus pies parecen triangulares. ¿Sus pies son grandes? Sí, tiene patas grandes. Vale, madre mía. No sé quién es. Ni qué he hecho. Yo tampoco tengo idea. Pero mi personaje es feliz y es lo que importa en este mundo. ¿Es uno de Tintai Tango? Ajá, ¿y quién es? Yo qué sé. Nunca he visto Tintai Tango. Yo no sé qué hice. De hecho, no conozco ese dibujito, esa comiquita o ese... No, sí. Entonces, si es esa persona, tengo que hacer un verde más verde. Vale, yo no sé. Yo hice esto y no sé qué es. Vale, Michelle, ¿cómo se llama el personaje? Chico Bestia. Chico Bestia. ¿Qué nombre más malo, por favor? Por Disney, ¿cómo se os ocurrió este nombre de miércoles? Hola, soy el chico Bestia. Bueno, vale, Rafa. Vamos a mostrar los dibujos, ¿ya estás? Vale, venga, va, te lo muestro. No sé qué es poner. Mira, 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 mira. Vamos a ver. Ah, vale. No te quedo tan mal, Rafa. Por Dios, si no se me parece en nada. O sea, tendría que ser... O sea, cogerlo y hacer así para que se parezca a él. Bueno, te voy a mostrar el mío. Se me es el suyo, señor Pablo. Lo voy a mostrar el mío. Quiero verlo, quiero verlo. El mío se parece a su cara. Se parece a algo, ¿no? ¿Pero qué haces ahí arriba? Es un arbusto eso. Yo qué sé. Ok, vale, vamos por otro. El último, creo que el último. ¿Cuántos van? Van tres. Van dos. No, creo que van. Van tres. Cabeza redonda, pico gigante. Tiene cabeza redonda, pico gigante. No sé lo que voy a hacer, pero seguro que me sale muy, muy mal. ¿Qué? El pico, ¿es redondo o cuadrado? Es un pico. ¿Pero un pico pico o pico pato? Pico pico. Pico pico. En el pico, bueno, no sé. ¿Tiene pelo? Sí. Este, los ojos o no sé, las orejas. ¿Tiene orejas? No. No tiene orejas. ¿Y qué más tiene la cara? Sus ojos son ovalados y juntos. Ovalados juntos. Bueno. Sí, que como es. Ok, ¿su cabeza no tiene más nada que se le pueda agregar? ¿Pelo o...? Eh... Unas cejitas finas. Unas cejas finas, vale. Y negras. Vale. Ok. Ah, ¿qué más nos puedes decir de ese personaje misterioso? Siempre está sonriendo. ¿Siempre está sonriendo? Uy, mi persona aquí se está como llorando. ¿Pero entonces el mío qué? Porque tiene un pico. ¿Sabes? Bueno, pero tiene un pico con la boca abierta. ¿Cómo es su cuerpo? Au. ¿Es un pájaro, su cuerpo? Eh... Está parado. Está parado. Sí, pero tiene cuerpo de pájaro. Ok, está parado, pero tiene cuerpo de pájaro. ¿Cómo es ser un cuerpo? Pájaro, no lo pillo. Hay muchos pájaros por el mundo. ¿Tiene brazos de pájaro también? No, tiene manos. Brazos de un mano con manitas. Ok, vale. ¿Con guantes puede ser? Uy, ya está. Sí. Ok. ¿Tiene brazos de verdad? No estoy seguro. ¿Tiene cola? Con cola de pájaro. Ok, tiene cola de pájaro. Con cola de pájaro. ¿Por casualidad tiene pompas? No. ¿No? Ok. Yo sé pájaro. Tiene pichos. Las demás no me muestran esto. Ajá, ¿tiene patas o pies? Patas. Patas, tiene patas. Yo creo ya saber quién es. No tengo la menor idea. Creo saber quién es, pero no me acuerdo cómo se dibujaba. Vale, me ha salido patata. No, sus piernas son como piernas normales. Son cortas y gorditas. ¿Cortas y gorditas? Con pies gigantes. Gorditos. Patas. Están diciendo patas. Bueno, patas, gigantes y gorditas. Patas, gigantes y gorditas. Nadie ahí, ¿no te ves? Hola, amigos. Sé que me extrañaron. De pájaro. Rafa, ¿me escuchás? ¿Qué es? Tremenda pata. Vale, que dibujo más feo. ¿De qué color es? Rojo. Blanco. La cabeza es roja. El pico es naranja. El puerco es azul y los guantes son blancos. Y las piernas son amarillas. Bueno, yo lo voy a decir. No, Rafa nunca ha dicho uno antes que tú. Vale, Rafa, dilo tú. No sé quién es. Qué vergüenza. Me quedó malísimo, pero creo que... Estás jugando un 90. Te has visto dibujos para Argentina. Todavía no, todavía no. ¿Es el pájaro loco? Sí. ¿Es el pájaro loco? Vale, entonces sí que se quiere. Vale, vamos a mostrar con pantalla. Vale, mira, mira lo que he hecho yo, ¿vale? Quiero que pienses en lo perdido que estaba. Pero igual creo que es más parecido al mío. ¿Qué dices? Sí, 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 está fatal. Busca el pájaro, luego que vas a dar quién es. Sí, no, ya sabes quién es. Ya puedes ver el mío. Ah, pero si esto se sube mucho mejor. O sea... Mierta malísima. Hasta el fin de más allá. Bueno, a ver. ¿Cuál es la historia? Mira, me gustaría contar una historia. Vale, vale. ASMR. Gente, estoy despidiendo el video por segunda vez. No terminé de grabar. Eran cinco personajes, pero nada más grabé cuatro. No sé por alguna razón. ¿Qué les iba a decir? Nada, espero que les haya gustado la dinámica. Quizás esta dinámica la hagamos en un directo, donde ustedes, algunos de ustedes, que elijamos en el chat, que lo... capaz que lo hacemos administrador del chat, y lo podemos ver y vamos adivinando las pistas de esa persona. Y estaría genial hacerlo en directo. Bueno, nada. Gracias a mis sobrinas, a Nadia y a Michelle. Voy a dejar su Instagram por ahí para que la sigan. Son bastante faranduleras. Y gracias a Rafita por la participación también. Rafa, si quieres despedirte, por favor, por segunda vez. Adiós. Gracias por participar, Rafa. Voy a dejar el canal de Rafa también en la descripción. Y su Instagram. Y de todos. En mi Twitter. ¡Echieron un relajo! ¡Echieron de arriba! No, salió. Vale, sobrevivieron. ¡Chao! Gracias por ver el video, cracks. Espero que hayan disfrutado. Perdonen que no pude hacer algo más elaborado, pero es que estuve disfrutando todos estos días con mi familia. Y regañando a mis sobrinas. Que tengan felices fiestas. ¡Chao!